Las imágenes no corresponden a nuestro país, son procedimientos realizados por otras policías, captados con la última tecnología en video y audio, cámaras inviolables a alterar su contenido imposible. Nos gusta compararnos con las potencias, ahora es posible. Incautaciones, bandas desbaratadas, detenciones y persecuciones, todo ha quedado registrado en la Axon Bodycam 2, incluso captó la caída de un sicario, una herramienta única en Sudamérica, San Joaquín en Chile las tiene, todo eso le contaremos, partamos por el inicio. 14 de noviembre de 2018, la muerte de Camilo Catrillanca marcó un antes y un después en diversas aristas, una de ellas la operativa, que nada fue grabado, al día siguiente lo desmintieron, si habían imágenes. Luego que la tarjeta de memoria de la cámara fue destruida, más tarde aparecerían reveladores registros, remesón en carabineros y gobierno. No se tenía conocimiento, habían sido mantenidos ocultos por los imputados. Conductas abusivas e ilícitas. ¿Muy dolido por supuesto? Por supuesto que sí. Uniformados de baja también en prisión preventiva, crisis que abrió una oportunidad, dicen en la institución para modernizar y elevar el estándar de probidad. Cámara con tecnología de punta en el pecho, alterar su contenido tema del pasado, ya no del futuro, sí del presente. El funcionario policial no puede manipularla, no puede echar la batería, no puede sacar la tarjeta de memoria. Y esto es analizado por la sala de monitoreo, por lo tanto nadie puede observar qué es lo que está grabando y alterar la grabación de la cámara corporal. La noche del pasado 5 de marzo en La Legua Emergencia fue, como tantas veces, escenario de balaceras. No sería otra más. Una bala impactó a Valentino Sepúlveda de 16 años. Tenía antecedentes por robo con intimidación, mismo delito por el que mantenía una orden pendiente. Murió mientras era atendido en el hospital. ¿Qué tiene que ver con la Axon Bodycam 2 que permitió grabar la detención del principal sospechoso, Luigi Marín Farías de 23 años de nacionalidad colombiana? Sería un sicario que operaba en La Legua, un pistolero más, según la policía. El registro permite acreditar ante el tribunal que la detención es legal y que no tiene vicios. Sacar de circulación a un individuo que es peligroso, con amplio prontario policial, sí o sí es tremendamente beneficioso para nuestra sociedad. Usada en Inglaterra, Alemania, Italia, España, Estados Unidos y ahora en Chile, San Joaquín es la única unidad policial en contar con esta tecnología en Sudamérica. La Axon Bodycam 2 graba hasta 12 horas continuas, siempre en Full HD. Está gozado el chaleco antibalas, que permite tener la seguridad de que no se desprenda de ella y ante caída no les pasa absolutamente nada. Está hecha para la función policial. Función policial impredecible. ¿Qué sucede si la acción comienza repentinamente? La Axon Body permite grabar con dos minutos de anterioridad. Este es un buen ejemplo. Patrullaje preventivo, fiscalización antidrogas. El RUT le pidieron a esta mujer, lo entregó, luego comenzó a correr. En su vida tropezó. No estaban grabando, gracias al modo prevento lo hicieron. La mujer estaba embarazada. La evidencia no tiene doble lectura. Se va a la nube y desde el software se administra y se gestione la descarga y posteriormente el etiquetado y el almacenamiento de cada uno de estos videos. Ya hay resultados positivos. Si en todo 2018 se incautaron 15 armas en la legua, en lo que va del año van 13. El video es una prueba más contundente frente a un tribunal. La guerra que estamos dando contra la delincuencia es una guerra real, es una guerra sin tregua y es una guerra que sabemos que va a dar frutos. Y por eso, quienes más lo necesitan es quienes van a tener la mejor tecnología. También en patrullaje preventivo se incautó esta arma. Una pistola 9 milímetros, el imputado la escondía en su calcetín. Se fue detenido. No integra ninguna banda, sí quien se parapetó detrás de un poste. Rodrigo Castillo Vargas, conocido como el de Goma, integrante de la banda Los Cochinos, tiene antecedentes por tráfico y porte de arma, era uno de los más buscados. Difícil encontrarlo, siempre huía. Aquí lo hace con una pistola, la misma que lanzó a una caza. Claro que todo fue captado por un dron. Más tarde sería capturado. Hemos detenido a las principales cabecillas de algunas organizaciones que tienen que ver con disparos y amedrentamiento al interior de esta población. Yo tengo una Glock, canción grabada en la legua, participa Brian Concha o simplemente el Brian, integrante de la peligrosa banda Los Cochinos. También fueron detenidos el chino Ariel, Chen el pistolero sicario o el de Goma. Entre ellos suman antecedentes por homicidio y tráfico. Los cuatro detenidos de la banda Los Cochinos quedaron en prisión preventiva. En noviembre culmina el plan piloto de la Axon Bodycam 2. Está en evaluación, al igual que ampliar esta tecnología a otros barrios críticos del país.